El destituido Edgardo Bausa, quien hasta este lunes fuera técnico de la selección argentina de fútbol, se dirigió a los medios para dar un último adiós en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino. El entrenador de 59 años aseguró que se va contento del cargo, pues sus ocho meses al frente del combinado albiceleste fueron muy buenos y no tiene duda que la selección irá al Mundial. Fue una experiencia maravillosa la que tuvimos todo el cuerpo técnico. Hemos tratado de hablar con casi todos los jugadores, lo hemos hecho. Los que quedan vamos a terminar entre mañana y pasado para saludarlos. Pero bueno, quiero primero agradecer a mucha gente la posibilidad que he tenido de poder tener la gran distinción de poder elegir a la selección argentina. El patón reconoció que al principio tuvo algunas dificultades con el grupo, pero asimismo manifestó que estas fueron superadas en el proceso. De igual manera defendió acérrimamente a los jugadores de la selección, asegurando que no importa cuántas finales hayan perdido, porque esta generación verdaderamente entrega todo por la camiseta. Junto al estratega estuvieron en la rueda de prensa el encargado de selecciones nacionales de Argentina, Marcelo Tinelli, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Este último aseguró que la terminación del vínculo con Bausa se hizo de la mejor manera. Realmente encontramos la mejor, buena predisposición para que todos terminemos este vínculo contra el cual tenía Eduardo con la situación de fútbol argentino. Argentina es quinta en las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos a falta de cuatro jornadas, lo cual le permitiría jugar un partido de repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación al Mundial. Con Bausa en el banquillo, Argentina sacó 11 puntos de 24 posibles, ganando tres partidos, empatando dos y perdiendo tres.